Hola apasionados de la moda y la costura, en la clase de hoy vamos a aprender cómo poner la cinturilla o pretina de un pantalón con sus presillas para que podamos ponernos un cinturón. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no te olvides de suscribirte y vamos a comenzar. Para realizar la pretina o cinturilla de un pantalón vamos a realizar el ancho normalmente por lo general suele ser de 4 centímetros de ancho para caballero y de 3 centímetros para para mujer. Nosotros lo vamos a hacer de 3 centímetros de ancho con 6 presillas para que podamos poner el cinturón. Teniendo en cuenta eso tendremos que tener la medida de cintura del contorno total de cintura más 6 centímetros. Aquí tenemos el pantalón que lo vamos a colocar y ya está todo listo y vamos a colocar aquí la pretina. Para ello yo tengo ya cortado listo el contorno total de cintura más 6. El ancho hemos dicho que va a ser de 3 centímetros. 3 de ancho de 3 se necesita 3 más 3 6 y 1 y medio y 1 y medio de costura 9 centímetros de ancho. Si dejaríamos de 4 digo decido de 4 4 más 4 8 más 1 y medio y 1 y medio de costura que son 3 centímetros 8 más 3 son 11 centímetros sacaríamos de 11. Así que nuestro ejemplo va a ser de 9 centímetros en total que hemos dicho 3 más 3 y 1 y medio 1 y medio. Luego vamos a necesitar entretela. Si tenemos entretela por ejemplo esta entretela que es gruesa sacaremos sólo la mitad del ancho que vamos a poner en nuestro ejemplo 3 centímetros. Si tenemos una entretela fina como en este caso depende la entretela. Esta entretela es muy finita ya lo colocaríamos entera o sea de 6 centímetros colocaríamos entera pero yo le voy a poner esta que es tiene cuerpo es gruesa entonces solamente voy a sacar de 3 centímetros de ancho por el largo total menos la costura menos un menos dos para costuras vale le pongo todo así lo primero que haremos es ir a la plancha plancharemos por la mitad para tener la señal la señal y colocaremos la pretina pegando bien con la plancha vamos a hacer eso luego también vamos a necesitar otra pieza para hacer las presillas para hacer las presillas siempre nosotros vamos a darnos cuenta de qué largo queremos hacer una presilla nada como aquí por ejemplo en este tenemos este pantalón hemos dicho de tres centímetros de ancho tres de ancho entonces de cuánto voy a dejar aquí yo dejo uno de costura que es el que se dobla hacia adentro uno de costura dejo uno de costura más uno y medio que quede hasta abajo más lo que voy a entrar hacia adentro o sea un centímetro aquí de cuánto tengo que dejar de 8 centímetros siempre tiene que quedar un poquito esto más ancha no cortar justo más larga la presilla para que podamos meter lo es lo que es un cinturón así que si yo mido dejo uno de costura mido dejo dos más y doy la vuelta el centímetro dejando hacia adentro uno digo hasta aquí cuántos centímetros necesito pues ocho centímetros vale si fuera más ancha pues ya mediríamos y haríamos lo mismo entonces son de ocho centímetros por seis en qué lugar lo vamos a colocar en el delantero la pinza al lado un poquito hacia atrás en el costado vamos a necesitarnos por lo general se pone cinco cinco presillas sino también podemos poner seis dos de refuerzo aquí atrás nosotros vamos a poner seis entonces si hemos dicho ocho por seis seis por ocho cuarenta y ocho una pieza para hacerla de cuarenta y ocho de ancho de largo por cuatro centímetros porque coseremos por la mitad y coseremos a un centímetro nos quedará de un centímetro así que ahora vamos a pegar a pegar la entretela y a coser esto para formar lo que es las presillas ahora vamos a colocar lo que es ya lo que la entretela en la pretina hemos puesto justo en la mitad porque nuestra entretela es de tres centímetros en la mitad de esto una vez que esté planchado bien pegadito la entretela voy a doblar y a planchar este centímetro de costura centímetro y medio de costura que dejamos plancho hacia adentro no le damos no le damos vapor que si se da mucho vapor un poquito para sentar la costura si da mucho damos mucho vapor se despega la entretela entonces para sentar la costura la lo que es el doblez hacia adentro colocamos aquí y ahora volvemos a planchar una vez que tenemos esto así vuelvo a planchar bien justo por donde da lo que es el filo de la entretela vuelvo a planchar bien fijo para que así ya cuando pongamos nos quede todo todo bien a bien fijo aplastado vale le damos vapor y nos quedará nos quedando así la vuelta y nos queda aquí la costura un centímetro de costura que coseremos y el ancho de tres centímetros vale ahora nos vamos a poner ya tenemos aquí listo cortado aquí las presillas para el pantalón el siguiente paso va a ser colocar lo que es las presillas este es el derecho de la presilla yo le echo con hilo blanco para que se pueda apreciar en el negro vale el derecho vamos a poner derecho con derecho justo en la pinza pondremos un alfiler colocamos aquí y así vamos a colocar en la línea de del costado del costado unos dos centímetros hacia atrás no lo vamos a poner justo en el costado siempre un poquito atrás que quede preferiblemente hacia atrás colocamos aquí otra alfiler damos la vuelta el pantalón y aquí en la línea media trasera este es el trasero lo vamos a colocar a colocar si quiero puedo poner una sola pretina una presilla pero lo vamos a poner dos para reforzar este está ya grande y lo vamos a poner dos de la línea media dejaré tres centímetros hacia un lado y tres centímetros hacia otro lado línea media señalo tres y tres son seis coloco derecho con derecho colocamos vamos poniendo con alfileres para así para que así no se nos pierda donde debemos poner una letra aquí dos en la parte de atrás la siguiente en el costado en la línea de costado dos centímetros hacia atrás dos centímetros colocamos derecho con derecho y la otra en la en la pinza ahora mismo este pantalón es la base no tiene bolsillos aquí tenemos solo la base que estamos haciendo y listo entonces ya tenemos colocado tiene que quedar hacia abajo hacia abajo lo que es porque vamos a ver el siguiente paso vamos a colocar la pretina la pretina tenemos hecho y lo vamos a poner tenemos y aquí le hemos pasado un poquito reforzado a máquina para que no se nos mueva lo que es las presillas para poder colocar la pretina recordar para colocar la pretina que tenemos ya aquí cortada lista pegada entre tela preparada siempre antes de pegar digo voy a volver a comprobar la cintura si mi medida de cintura es la correcta como hago así no lo vamos a medir sino siempre digo voy a poner aquí el alfiler un alfiler para sellar cojo y esto hago aquí así abro y compruebo compruebo en este caso nuestra cintura era 47 la mitad en la mitad de cintura tenemos aquí los 47 comprobamos aquí lo tenemos 47 si sobra un poquito no importa mejor que sobre un centímetro es importante porque cuando el momento que cosemos pues se embebe un poquito que veo que está muy justa pues tengo tengo aquí la costura si está muy justa o falta tenemos costura aquí en la parte de atrás ya lo hemos dejado aquí 34 centímetros pues sacamos siempre compruebo antes de poner la pretina en la cinturilla vale ya este está correcto está bien una vez que hago esto voy en la cintura vamos a centrarnos aquí en lo que es la cinturilla tengo listo cortado ahora voy a empezar siempre empezaremos de adentro hacia afuera ya de adentro del revés hacia afuera si yo voy a empezar del revés hacia afuera a otro detalle también a tener en cuenta aquí podemos ver que esto ha coincidido que está todo recto igual los dos lados si viera que uno está más arriba que otro voy a corregir cortar quitar y señaló justo señalamos aquí el centímetro de costura que vamos a coser señalo para que esto nos el momento de poner la pretina no nos quede uno más arriba uno más abajo sino que sea exacto aquí el centímetro y coincida vale señalo eso por el delantero ahora cojo un alfiler y señalo por detrás que donde tenemos que coser señalamos porque lo vamos a ver por detrás ahí vale retiro alfileres bajo la cremallera y aquí ya lo tenemos señalado por donde vamos a coser aquí señalamos el centímetro listo ahora hemos dicho que vamos a poner de adentro hacia afuera cojo aquí lo tengo preparado digo si voy a poner de adentro hacia afuera tengo que poner la parte que no lleva la cinturilla la cinturilla adentro que es el revés porque una vez que ponga así vamos a plantear siempre acuérdense planteamiento digo voy a plantear digo esto va así o no pongo un alfiler doy la vuelta y compruebo compruebo digo si esto está bien ahí ve que el que la donde lleva la la entretela lo más fuerte tiene que quedar aquí al derecho lo estoy viendo digo si ok perfecto está bien empiezo así porque pues si yo empiezo por el otro lado estaría mal si yo empiezo por aquí donde lleva la así doy la vuelta y me quedaría dentro en el revés así que nada digo voy a empezar por aquí mi planteamiento la parte que no lleva la entretela hacia adentro que es el revés y cojo por del revés de adentro hacia afuera vale entonces ahora teniendo en cuenta eso voy a coger la pretina digo empiezo aquí dejo un dejo aquí el centímetro de costura que es donde vamos a empezar dejo hacia afuera el centímetro de costura cojo y pongo un alfiler aquí al centímetro el primero aquí y ahora ya yo voy a poner a partir de este centímetro voy a poner la mitad voy a medir mitad de cintura que era 47 señalo 47 la cuarta parte sería vamos a retirar para que se vea bien siempre debo tener puntos de encuentro del centímetro de costura mido 47 la mitad de 47 son 23 y medio que sería la cuarta parte ahora acá si está medido bien debería quedarme 47 47 aquí la cuarta parte 23 y medio y esto que nos sobra es para lo que es el cruce que tenemos aquí el tapa cierre que es lo que nos sobra 3 centímetros más uno de costura nos debe sobrar 4 centímetros aquí tenemos 4 centímetros entonces que hemos hecho en la parte donde no está puesto la entretela vamos a poner los puntos de encuentro para poner para medir y que nos quede exacto dejo un centímetro de costura mido la mitad la cuarta luego la mitad y la cuarta vale tenemos esos puntos de encuentro vuelvo a coger el pantalón y hago de la parte de la bragueta donde está puesto donde la parte que queda afuera empiezo cojo pongo ahí dejo el centímetro de costura y pongo mi primer alfiler ahí ahora me voy a la costura del costado con esta cuarta parte que yo tengo marcado voy y coloco siguiente alfiler tercero así voy colocando todo línea media cojo y pongo aquí un alfiler y yo compruebo digo voy a ver si esto está bien digo ok abro así digo ok siempre tiene que quedar esto un poquito más que estiro está bien si yo tengo la medida tiene que quedar bien tanto aquí como aquí lo estamos viendo y así tengo los puntos de encuentro y no voy a llevarme sorpresas abierto la costura que esto quede abierto si estamos haciendo de vestir no si no cerrado y pasado la remalladora pongo otro alfiler y listo ahora nos vamos a el que no tiene todavía mucha experiencia pues ilvana y cose si no directo a la máquina miren aquí ya está estoy llegando aquí justo y me sobra el centímetro para la costura y nos está quedando muy bien vale ahora ilvanaremos todo el que no sino directo a coser todo a la máquina todo alrededor vale dejando el centímetro este ya luego lo vamos a ver como como seguimos cosemos ya tenemos aquí cosido lo que es la pretina o cinturilla a nuestro pantalón yo he cosido con hilo blanco para que ustedes lo puedan apreciar pero esto deberían hacer si es negro todo y negro pero vamos a poner en blanco y así lo podemos ver vale he colocado ya todo y me he coincidido bien sobrándome un centímetro en un lado y en un extremo y un centímetro al otro extremo para dar el acabado siguiente cierro la cremallera para comprobar si es que esta costura ve como me coincide que esta costura me queda igual porque siempre suele quedar uno más arriba otro y me queda después cuando yo doy la vuelta así doy la vuelta acá y acá esto me debe quedar ahí que coincida no más arriba no más abajo vale que coincida nos ha coincidido muy bien haciendo así siempre nos va a quedar a la primera siguiente paso pues nada bajo la cremallera y voy a dar voy doy la vuelta este es el derecho doy la vuelta por el revés donde está la cinturilleta doy la vuelta bajo este centímetro y vamos a coser mira que he hecho por el derecho esto estaba así doy la vuelta por el revés justo en la mitad donde está puesto la entretela y vamos a coser este centímetro con este hacia abajo no así hacia abajo pondremos entonces coseremos y esta de aquí hacia arriba coseremos aquí al centímetro cosito por donde termina lo que hemos puesto la entretela coso aquí lo mismo al otro lado igual esto está así doy la vuelta en la mitad donde está acaba la entretela y con esto hacia abajo cosemos por aquí a un centímetro la costura vale vamos a coser ya tenemos aquí cosido por el revés el centímetro de costura una vez que está cosido esto vamos a dar la vuelta doy la vuelta esto así giro hacia el derecho y ya esto me queda así limpio si veo que no me queda en la esquina pues meto el filo de la tijera y le empujo hacia afuera pero no tiene por qué aquí está limpio lo otro cojo doy la vuelta esto empujo hacia adentro y ya la tenemos vale ahora siguiente paso vamos a hacer cierro cremallera me giro hacia mí para que lo pueda pueda tener manejar bien voy a meter ahora bajo bajo la cremallera este que me sobró meto hacia adentro meto hacia adentro todo coloco bonito yo ya lo estoy viendo aquí que esto me debe tapar la costura de aquí esta que está en blanca que es la costura me debe tapar pongo así y pongo un alfiler ve que justo tape esto la costura no que me quede así viendo la costura no me tapa me coincide tapa pongo un alfiler aquí voy al costado no nunca hagan esto de venir poniendo alfiler alfiler porque esto empieza a torcerse y hacer un rulo no sino primer alfiler luego voy al pongo en recto a la cuarta lo mismo hago así y ya lo estoy viendo que justo me coincide tapando a la costura tapo a la costura pongo aquí pongo un alfiler aquí me fijo acá ve que me coincide me engancha la parte de atrás no me queda más abajo ni más arriba justo ahí siguiente cojo línea media pongo esto plano pongo aquí doy la vuelta y alfiler vale todo siempre trabajen acostúmbrense a trabajar poniendo puntos de encuentro la mitad y las cuartas para cuatro siempre cuatro puntos ya está aquí y ahora está aquí doy la vuelta ya lo estoy viendo que esto me tapa dentro ahí entonces pongo otro alfiler aquí y ya tenemos esto entonces ya sería directo ir a coser directo tendremos los que saben si no les recomiendo a la gente que todavía no tiene experiencia hilvano todo una vez que hilvano hilvanamos todo si no voy directo y acoso por la parte de arriba empiezo aquí todo todo alrededor vale así que ahora vamos a pasar este pespunte miren ya tenemos cosido la pretina el pespunte que va sujeto a la pretina ya lo ven que estamos haciendo con hilo blanco para que lo vean como ha coincidido aquí queda exacto no queda sobresaliendo está muy bien y por detrás ya lo estamos viendo como nos queda esto si estuviera con hilo negro no hace falta pasar por arriba esto es uno de vestir y mientras menos costura se vea mejor solo lo dejamos en la parte ya cuando hagamos un pantalón más sport haremos todo esto de pasar entera vale ahora siguiente paso vamos a trabajar con las presillas ya es lo que nos últimos que vamos a hacer las presillas para ello vamos a bajo la cremallera vamos a empezar con esta primera voy a coser a un centímetro desde aquí a un centímetro si no tienen ojo pues le señalo y ponemos un centímetro de costura vale bueno vamos a poner a un centímetro y voy a coser un centímetro remato por su poquito y remato así nos debe quedar una vez que haga esto hacemos todo en todas las pretinas en todas las presillas perdón una vez que está esto doy subo para arriba doblo un centímetro doblo uno de costura y terminamos rematando aquí y ya nos queda así este espacio vale ahora cojo y remato coso despacito manualmente para no pasarnos retrocedo remato listo retiro los hilos retiro los hilos y así me debe quedar dos ataques dos remates y aquí ya tengo el espacio para meter un cinturón así lo hacemos con todas las demás presillas vale y ahora pues nada ya saben ustedes que aquí ya hacer el ojal el ojal iría aquí en la parte de arriba el ojal y aquí el botón eso como ustedes ya son unas buenas modistas saben coser bien y eso no hace falta que les indique y aquí